Música ¿Así que ya revisaste los exámenes de Domínguez? Sí, sí, ya los revisé. Pobre hombre, ¿eh? Decí que tú estás de acuerdo conmigo porque no sacamos de nada con... intervenirlo, ¿no? Quirúrgicamente. Sería una pérdida de tiempo. Le queda tan poco de vida que yo pienso que sería mejor que estuviera en su casa, junto a su familia, tranquilo. Además que un mes pasa muy rápido. No, yo estoy de acuerdo en no decirle absolutamente nada porque imagínate con una noticia así el tipo se nos va a grabar y se nos va a morir antes de lo que pensamos. No, yo estoy de acuerdo. No, yo estoy de acuerdo. No, yo estoy de acuerdo. Bacana de Blasso de Calcera Venir Obama de Samorzaba Bacana de Blasso de Calcera Murni romni, caimuclem laterni orri Maladem la purani, purani teinasuali Venir Obama de Samorzaba Bacana de Blasso de Calcera Venir Obama de Samorzaba Bacana de Blasso de Calcera Romané, amor gitano Hola, oye, perdón. Pasa, pasa. Adelante. Disculpame, hombre, que te haya hecho esperar. No, no. No se preocupe, doctor. Acabo de llegar. Acabo de llegar. Hola. ¿Cómo se va? Permiso, lo dejo. Sí, sí, a ver. ¿Y? ¿Cómo te sientes? ¿Mejor? Ah. La verdad, doctor, es que no... no ha cambiado mucho entre ayer y hoy. Porque ¿cómo... cómo salieron los exámenes? Mira, Rafael, tú sabes que... tú sabes que tú y yo hemos sido siempre buenos amigos, ¿cierto? Sí. ¿Por qué? Hay algún problema, ¿no es verdad? Pero no pongas esa cara, hombre. Estás perfectamente bien. Entonces no tengo nada, ¿eh? Pero ¿cuándo me vas a hacer el caso de una vez por todas? Vive tu vida. Olvídate de esas enfermedades imaginarias. Tú eres un hombre joven, un hombre fuerte, sano. Deberas dedicarle menos tiempo al trabajo y más tiempo a las personas que amas. Por ejemplo, a tu novia, ¿eh? Y déjate de pensar tanto en los problemas porque los problemas se solucionan solos. Eso es lo que tienes que hacer tú de aquí en adelante. Eso suena a aprovechar el tiempo que te queda. No, no, por supuesto. Y eso no es una mala idea, ¿no? Si pensamos que el tiempo que nos queda es un verdadero misterio. Hazme caso, Rafael. Disfruta tu vida. Ese es el mejor consejo que yo te puedo dar. Bueno, toma. Aquí están tus exámenes para que los guardes en tu colección. Ya. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por todo. De verdad, muchas gracias. Ah, sí. Hágame un favor. Si alguien de mi familia pregunta, por favor, dígale lo mismo que me dijo a mí. ¿Puede ser? Pero por supuesto, si no tienen de qué preocuparse. Ajá. ¿Verdad? Sí. Yo entiendo. Yo entiendo. Adiós. Adiós. ¿Pero por qué, Bardomero? Yo pensé que te iba a dar una alegría, ¿sabéis? Mira, así es un medallón muy bonito, muy elegante. ¿Por qué te ponía así? Porque yo ya no soy gitano. Todo eso quedó atrás cuando me fui con mi mujer. Y no quiero que nada me recuerde lo que fui antes de eso. O sea que no estáis orgullosos de ser gitano. Escúchame, Jovanca. Yo soy Bardomero Lillo. Tengo una hija que se llama Ofelia. Y amé con toda el alma a la que fue mi mujer. Y con eso me basta para vivir. Y si tú quieres seguir siendo mi amiga, olvídate de lo que te conté ayer. Y si no estás de acuerdo con eso, voy a cruzar esta puerta y no volver nunca más. No. Discúrpame, amigo. Yo no quise hacerte ningún daño, ¿sabí? Si esa es tu decisión, yo la voy a respetar. Eso espero. Ah, señorita. Sí, doctor. Hágame un favor. Mire, si bien este señor Segismundo Domínguez, ¿se acuerda? Domínguez, por el viejito ese de tu copilla. Hágame lo pasacho. Y por favor, no me pase ninguna llamada por citófono. Mire, que tengo que darle una noticia que no es muy buena para él. Y me va a costar bastante decírselo. Ya, doctor. Por favor. De acuerdo. Gracias, Linda. Ay. Ay. Ya. Ya. ¿Me? ¿Qué es? ¿Cómo le juegues? Bien. Bien. No tengo nada. ¿En serio? ¿O sea que su corazón está sanito? Sí. Estaba funcionando como un reloj. Pero qué bueno. ¿Qué? Me alegro mucho. ¿Sabes qué? Estoy tan contento porque usted no merece enfermar si usted lo ha pasado tan mal. Ay, ojalá todos pensaran como tú. Bueno. Bueno, ¿y tú dónde andabas? Es que fui a la farmacia a comprar ranitina, ¿me entiendes? No, no, no. No, 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 escudero. Hay que olvidarse de todos los remedios. Hay que seguir los consejos del doctor. Él dijo que yo tengo que vivir la vida. Total, soy un hombre joven, fuerte y sano, ¿no es cierto? Sí, bueno, sí. Bueno, ¿y qué hago con la ranitina? No, olvídate la ranitina. Oye, oye. Escúchame. Pero, ¿y su úlcera también se sanó? Sí, sí. Soy como un hombre que acaba de nacer, escudero. Así que se acabaron las enfermedades. Qué bueno. Pucha, me alegro mucho. Vamos entonces. Vamos. Su mamá está súper contenta. Sí. Y bueno, tío Melquiate, ¿qué era esa cuestión que quería conversar conmigo? Tú sabes, sobrino, que a mí no me gusta nada eso de que tú y mi hermana se lo pasen peleando. Pero también tenés que reconocer que tú nunca habéis sido un buen ejemplo para nadie. Sí, sí, yo sé que no he sido un buen ejemplo, tío Melquiate, pero yo estoy luchando para arreglarme. Ya va a ver que muy pronto usted y mi madre van a poder estar orgulloso de mí. Como me gusta escuchar tus buenas intenciones, Branco, pero a veces temo que toda esa no sea más que una palabrería que luego se la lleva el viento. Bueno, la verdad es que no he dado mucho motivo como para que me crea. Pero yo le voy a dar una sorpresa. Es que el mundo no se construye con sorpresa, Branco. Lo que tú tenés que hacer para volver al buen camino es sacrificio y trabajo. Y eso es lo que tu madre está esperando de ti. ¿Sacrificio y trabajo? ¿Qué? Débla, que suena feo esa cuestión. Pero no, yo estoy dispuesto a hacerlo, Melquiate. Ah, rey, por eso te mandé llamar, sobrino. Es porque quiero ayudarte, por ti, y para que mi hermana sea feliz. Mira, quiero que a partir de ahora tú seas mi ayudante. Yo ya soy un gitano viejo. Necesito brazos fuertes que me ayuden cuando salga a vender más telas. Que yo sea su ayudante, tío Melquiate. Pero yo estaría muy orgulloso. Entonces dime que aceptáis y asunto arreglado. Espere un poco, pero... ¿Y el llanco? ¿Él no es su ayudante? ¿Qué va a pasar con él? El llanco. El llanco ya a esta altura tiene su negocio hecho con esa cuestión de andar arreglando autos. Además, él ya no muestra el mismo entusiasmo que antes. Yo creo que él no va a sentir nada el haberse alejado de mí. Oiga, tío Melquiate, no diga eso. El llanco lo quiere y lo respeta mucho. Yo creo que él sí va a sentir si lo deja sin trabajo. Ya, ya, basta con el llanco. Mira, mira, yo te he ofrecido a ti un trabajo. Dime que lo aceptáis o no. Si no, te vais de esta carpa y tan amigos como antes. Pero por supuesto que sí, tío Melquiate. Yo sería muy orgulloso. Eso sí. Hola. ¿Y este residimiento? ¿Qué les pasa? Él tiene una carita que ni les cuento. El que nos va a tener que contar varios cuentos, eres tú, Rodrigo. Tú, cálmate. Yo voy a hablar con él. A ver, a ver, a ver. ¿Qué es lo que les tengo que contar? Ya, no. ¿Saben qué más? No quiero pelear con ustedes. Nosotros tampoco queríamos pelear contigo. Solo queremos ayudarte. Otra vez con la misma tontera, viejo. Se lo digo por última vez. No necesito que nadie me ayude. Estoy bien, no he hecho nada malo. El gitano Drago estuvo hoy aquí. ¿Y qué querías? ¿Te trajo este sobre, po? Queremos saber por qué el Drago te trajo toda esa plata. ¡Ángela! María Magdalena. ¿Podemos hablar? No, yo no tengo nada que hablar contigo, chileno. Claro que sí. Lo que me hiciste anoche... Lo que yo te hice fue porque tú te lo buscaste. ¡Cuánta rabia tenías conmigo, María Magdalena! Yo no tenía esa rabia hasta que te conocí a ti, chileno. Tú habrías sido distinto si tú no me hubieras humillado a mí y a mi gente delante de todo el mundo. ¿Ahora estás contenta? No, y si eso no importa, Claudio. ¿Lograste lo que querías o no? Tú querías hacerme daño. Y lo lograste. Yo no quiero hablar más contigo, Díaz. Lo único que quería decirte era que... Nunca conocí a alguien como la Ángela. Y tú... Tú me la quitaste, gitana. Tu madre te hizo una pregunta. ¡Respóndele! Y es mejor que tengáis una buena explicación porque no estamos aquí para recibir mala excusa. ¿Hasta cuándo se van a seguir metiendo en mis cosas? ¿Cómo que hasta cuándo? Hasta que estemos seguros que te estáis portando bien, pues, Rorrito. No tienes con el alma en un hilo porque andás metido en problemas, pues. Eso es muy injusto, mamá. Muy injusto. ¿Y eso? ¿Qué explicación tenís para eso? Estos son negocios, papá. ¡Negocios! Negocios. ¿O usted cree que yo me voy a quedar de brazos cruzados viendo cómo la pesquera se viene abajo? No. Yo no quiero que a mí me pase lo mismo que a usted. ¿Y qué tiene que ver el Drago en todo esto? ¿Qué negocios son los que tenís con él? El Drago es mi amigo y los negocios que tengo o no tengo con él dependen de mí. ¿Estamos? ¡No se meta! ¡No seas irrespetuoso con tu madre! No soy irrespetuoso con ella. Son ustedes los que son irrespetuosos conmigo el no confiar en mí. Y por si quieren saberlo... ¿Saben para qué voy a ocupar esta plata? ¿Ah? Para pagar una deuda que tengo con la Muriel. ¿O usted creía, mamá, que su deuda de la lavandería se pagó sola? ¿Mmm? Perdóname, no, Rodrigo. No tenía idea que me habías pedido un préstamo a la Murielcita. No lo hago para cobrárselo, mamá. Solo quiero que a ustedes dos les quede bien claro. Y no sigan pensando esas cosas de mí. Pucha, viejo. Parece que vestimos la pata. Yo no entiendo. ¿Tú estás seguro que el Melquiade te dijo eso? Pero claro que sí, Anco. Yo de verdad quería venir y decirte a ti personalmente. Porque no quiero que te vayas a enojar conmigo por esa cuestión. Ay, Sandilopra, Anco. Yo no tengo por qué enojarme contigo. ¿Pero qué querís que te diga? Yo no entiendo lo que pasa. ¿Cómo no entiendes lo que pasa? A mí Melquiade me dijo que ya tú no tenías interés por el negocio de las telas. Que estaba en esto de los autos arreglando. No, no, no. Eso no tiene nada que ver, Branco. Yo siempre he demostrado el mismo interés por la cosa de Melquiade. Si yo hago esta pega es porque me gusta. Yo nunca lo he dejado votado. ¿Tú sabés que yo quiero mucho a Melquiade, Branco, o no? Yo me siento súper mal con todo esto, Anco. Si tú quieres, yo hablo con Melquiade y le digo que yo no acepto trabajo. Ese trabajo es tuyo. No, Branco. Tú no vayas a hacer nada. Si el Melquiade quiere trabajar contigo, lo va a hacer igual. Pero ahora soy yo el que va a aclarar algunas cuestiones con él. Y él me va a tener que escuchar. ¿Me oíste? Ah. Fala, por decírmelo. Eres un muy buen amigo, Branco. Hola. Buena tarde. Oye, lo gusto que me da es recibir a la hija de un rey. Sí, pues, princesa, en buenas cuentas. Eso funciona, Kiri, sí. ¿Estás segura que está cómoda aquí? ¿No prefiere una masita? No, estoy bien, estoy bien. Está muy bien, gracias. Ah, eh, sabe que el almuerzo no está listo todavía, pero le puedo ofrecer unas empanaditas de macha o mejor todavía un ceviche reineta que está para chuparse los bigotes. ¿Qué bigotes? ¡No me ha feito hoy día! ¿Qué bigotes? Un decimal. Ah, sí, sí. No, la verdad, disculpa. Sabí, la verdad es que no, no vine a almorzar nada. Quiero tomarme un café, nada más. ¿Está bien? Ah, sí. Ya, pues. Bueno. Ulises, prepárame un cafecito aquí para la mesa. Desimportado que traje de Antofagasta. ¿Y tenés favorito? No, te consigo. No importa, gracias. ¿Y no quiere acompañar el cafecito con un berlín? No, no, Sabi, no tengo nada de hambre. A mí me gustaría conversar algo contigo, Sabi. ¿Te podés sentar aquí un ratito? Pero claro, pues. Honor que me haces sentarme con usted. ¿Y qué querés conversar con esta chilena? Bueno, Sabi, a mí me gustaría hablar sobre el paisano Bardomero, tu padre. Emerquíate. ¿Es verdad eso que va a empezar a trabajar con el branco? ¿Cómo sabí eso? Si lo acabo de decidir. Es que yo escuché sin querer una conversación cuando estaba ahí hablando con él. Así que sin querer, ¿ah? Eso está muy mal, Melenka. Tú sois mi mujer, pero eso no te da derecho a andar escuchando mis conversaciones privadas. Perdóname, Merquíate, pero es que no pude evitarlo. Entonces, ¿es verdad? Es claro que es verdad. El branco es un gitano que necesita una oportunidad. Y si va a trabajar conmigo, le va a ser más fácil. ¿Por qué me lo preguntáis? ¿Acaso no estáis de acuerdo? Yo sí, Merquíate, estoy de acuerdo. Si tú pensáis que está bien. Pero... ¿Pero qué? Pero es que estaba pensando en el yanko. Yo no creo que a él le guste que tú lo dejís de lado. Mira, Melenka, yo soy el rey aquí. Y el yanko no tiene que decir nada si le gustan o no le gustan mis decisiones. Es verdad. Pero yo veo que tú tenías algún problema con el yanko. ¿Por qué no me lo contáis, Merquíate? Yo a lo mejor puedo hacer algo para que se pongan en la buena. Yo no tengo nada que decirte. Y por lo demás, con el yanko no me pasa nada. No hay senbut seguro, Merquíate. ¿Por qué no me decís ahora? Y en mi cara. ¿Por qué no queréis trabajar más conmigo, ah? ¡Da, Merquíate! ¡Ay, tonisos de penemangue! ¡Eh, qué es lo que le pasa a ustedes! Que los dos vienen a exigir más a mí, que soy el rey. ¡Yo no estoy hablando con el rey! Estoy hablando con un amigo. Yo te quiero como a mi padre, Merquíate. Tú lo sabís muy bien. Y por eso te pido que me expliquís. ¿Por qué estáis tratándome así ahora? Es tan insolente. ¡Yo no soy... ¡Amaren, tumenios! ¡Sos y tumengue, duyengue! ¡Cadilia Arenda! Usted, todo, que es solo hombre que yo más quiero en el mundo. Tú, mi esposo. Y tú, yanko, que soy como mi hermano. Déjanos solo, Milenka. Que parece que el yanko y yo tenemos algo que hablar. ¿Y pa' qué? ¿Para que después terminen peor de cómo empezaron? ¡Déjanos solo por Santa Sara! ¿Y qué le gustaría saber? Porque hasta donde yo sé, ustedes son amigos y se conocen con mi papito. Sí, es verdad. Pero tú lo conocías a él. Él no habla nada de su vida. Nada, nada, nada. Entonces, bueno, a mí me gustaría saber algunas cuestiones. Porque yo le tengo mucho cariño a él. Y como tú eres su hija, bueno, también me gustaría saber cuestiones tuyas. Si no te molesta, claro. No. ¿Está bien? No, cómo me va a molestar. Honor que me hace entablar alguna amistad con usted. ¿Y qué le gustaría saber, por ser? Bueno, me gustaría saber cuándo llegó Bardomero a este pueblo. Porque él no es de aquí, ¿verdad? Uy, tantos años. Si yo nací aquí, pues con eso le digo todo. Bueno, él y mi mamita, que en paz descanse, se conocieron para el tiempo del tren a Bolivia, cuando la maestrancia estaba en todo su esplendor. Más de 40 años de eso, pero la fecha no la podría precisar, eso sí. ¿Y tú no sabías de dónde venía él? De Santiago. Parece que venía, pues. Con mi mamita se conocieron aquí en el Cine Alianza, el que estaba ahí en la maestranza. Bien romántica de haber sido esa relación y ese encuentro. Pero, bueno, a mi papito no le gusta hablar de sus cosas, de su pasado, de su familia. Entonces, no sé, pues yo no tengo abuelo, no tengo parientes, nada de eso. Bueno, y para ti eso no es raro, porque todo el mundo disciende de una familia. Pero, ¿sabís que no es tan raro, Yovanka? Ay, ¿te puedo decir, Yovanka? Sí, podí. Sí. Porque harta gente que anda por ahí, es solita, como un perrito huacho, po. ¿Cómo? Sí. Mira, si ni más lejos, mi poeta es igual que mi papito. No habla nada de su familia ni de su pasado, po. A lo mejor por eso yo me enamoré de él, po. No es que dicen que la mujer busca la imagen paterna en la pareja. Aquí está el café. Gracias. ¿Tú quieres algo, Felia? No, poeta Gracia. Aunque, ¿sabís, sí? Sí. Échale una miradita a los tallarines, no se vayan a pegar. Oye, le voy a tallar el agua, si estás listo ya. Es bien simpático tu marido. Mi marido. No, si no es nada mi marido, pero el huellito lo va a hacer. Estoy muy molesto contigo, Yanko. Te venía a meter aquí a mi escarpa y a darme un escándalo delante de mi mujer. Esa es una cuestión muy difícil de aceptar. Pero es que no me dejáis alternativa, po, Merkía de él. ¿Cómo querís que tomes lo que tú estabas haciendo conmigo, ah? Primero me... Primero me decís esa cuestión de la milenca. Y ahora te ponía a trabajar con otro. Ese otro es mi sobrino branco a quien yo quiero ayudar. En cuanto a lo otro, dijimos que no íbamos a tocar nunca más el tema, que esa conversación la íbamos a olvidar. Pero si eres tú el que no ha olvidado a un Apo. Eso sí, Merkía de él. ¿Ah? ¿Acaso no me creíste cuando te dije que a la milenca yo nunca la había... ¡Tan de hecho muy! Aco. Está bien, Merkía de él, como tú queráis. Yo no voy a volver a repetir lo que hablamos la otra vez. Yo entiendo que tú estés ido a lío, pero ahora quiero que me digáis una cuestión. ¿Ah? ¿Qué es lo que esperáis de mí? ¿Ah? Dime. Porque lo que tú queráis que yo haga, eso es lo que yo voy a hacer. Si tú querés que yo me vaya del campamento, está bien. No, no te has dicho que te vayáis del campamento. No, también las cuestiones así, bollán, que esté yo trabajando con el branco no es una cuestión tan importante. Además, vos ya tenís tu pega y no me vais a echar tanto de menos. En eso te he equivocado, Merkía de él. A mí esto me da mucha pena, ¿sabí? Tú sabés que yo a ti te quiero como un padre y que un padre repudie a su hijo. Es lo peor que le puede pasar a un gitano. Nadie te ha repudiado. Yo he sido muy honesto contigo. Yo he sido honesto contigo, Merkía de, y te he dicho toda la verdad. Ahora, si tú no me querís creer, es porque perdí tu confianza. Y eso me duele, porque es más de lo que mi corazón puede soportar. ¡Vámonos muchísimo! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí instalamos el tablao donde bailamos el flamenco, compramos entrada. Y estoy seguro que vaya a llenar tu loca. ¿A los galles les gusta ver a los gitanos bailar, po? Claro. ¿No te vas a arrepentir de nada, paisana? Además, tú podés vender tu cerveza, vender comida para la gente, acá está haciendo medio negocio, po? ¿Y de cuándo que estáis tan necesitados de plata, gitano, Darlo? Bueno, igual que todos, nomás, po, muñequito. Oye, ¿y cómo iríamos con el asunto de las entradas y el consumo? Porque si yo pongo el local no me la voy a llevar pelas, po? Claro, bueno, eso es fácil, un tanto por ciento, ¿me entiendes? Que es muy complicado armar este show, este espectáculo. Te ofrezco así un ochenta para mí, un veinte para ti, está perfecto, está bueno. ¿Un veinte para mí? ¡Ay, gitano fresco! Si yo no nací ayer, po. Oye, dale reunión para adelante. Cuenta, po. ¿Ya estáis subiendo de por el chorro, po? ¿Por qué no le haces una mejor oferta? ¿No me encanta un veinte? ¿Un ochenta y veinte? ¿Estáis loco, tú? A ver, a ver, amor, bueno, ya, esto, mira. Te ofrezco un setenta para mí, un treinta para ti, ahí sí que es buen negocio para ti, ¿ves? No, 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 mira, nos vamos mit y mota y cerramos trato al tiro. ¿Mit y mota? ¡Sí, por mitad y mitad! Ah, te está bien entendido. No, no, no. Buena, además de traerme acarreando toda la monta, vení con cara de pescado. Yo tengo la cara que tengo que tener, mamá. Ya, yo no tengo la culpa de que ya he visto a ese chileno degenerado con esa chilena insoportable, María Salvedo. ¡No me apliques ese hombre, que tengo la rabia acumulada! Justamente yo estaba empezando a pensar que podía ser un poquito buena persona. Hablando del rey de Roma. A ver, que la tonta nomás, que yo no quiero hablar con él. Oye, quería hablar contigo. Deja tranquila a mi hermana chileno, que ella no tiene deseos de hablar contigo. ¿Pero por qué? Porque di un mentiroso. Por eso. ¿Yo? Anoche te vimos la maestranza con estos dos ojitos que Dios los dio. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Que te vimos con los ojitos que Dios los dio entrando a la maestranza con esa chilena tonta. Mira... No quiero verte nunca más. ¿Está claro? Oye, mira, es verdad que yo salí con la Paula ayer en la noche, pero entre yo y ella no pasa nada. Por favor, no me di ninguna explicación. Tú eres un fresco. Y yo no quiero tener nunca más nada que ver contigo. ¿Me entendiste? Oye, María Solomé, yo tengo... ¡Suéltame! ¿Qué te pasa, Churríe? Nada, dale. Nada, no le será mía nada. Sabí que... Desde hace unos días que te noto bien extraña. Tení problemas con tu novio Yanko. A ver... No, no, con el Yanko no. Con el Yanko está todo bien. Pero entonces... Es que... No, que el libro que estoy leyendo, te acordé que te he dicho que me pone tonta y me hace llorar. Pero no, tenés que llorar por eso. No seas ilesa. ¿Sabés lo que pasa contigo? Eres muy sensible de la mente. Eso es lo que pasa. Mira, mejor, ¿por qué no te parás y me acompañás en la cocina? Las dos vamos a hacer el almuerzo hoy día. ¡Vamos! ¡Ya va! Hola, Yovanka. Rosario, ¿qué te traes por aquí? Necesito hablar con María Magdalena. Ah, bueno. ¡Esta! ¡Te buscan! Pasa, pasa, a ver. Ahí está. ¿En qué te puedo ayudar, profe? Quiero hacerte una pregunta. ¿Tú sabes qué le pasó a Claudia anoche en la fiesta? ¿No tenías para qué haberme pegado? Yo... Yo nada, Salomé. Ya, eso y mucho más. Te merecís por mentiroso. Y deja tranquila a mi hermana. Si no querís que te llegue otro chanchetazo. Mi amor. A ver, ¿no era que tú no tenías nada que ver con ella? ¿Qué estás haciendo aquí, Paula? Ay, yo lo único que quería saber era si por casualidad se me habría quedado un narito en tu pieza. O entre medio de la sábana. ¡Paula! María Salomé, por favor, no le escuche. No le hagas caso. No tenemos nada más que hablar, está claro. Oye, María Salomé, no te vayas. ¡Deja a mi hermana tranquila, chileno! ¡Ya! ¡Vámonos luego, Salomé! ¡Y olvídate de esta cosa! ¿Y tú me puedes decir qué le pasó a Claudia en la fiesta? Pero fue esa vía. ¿Cuál fiesta? La de anoche. ¡Ah, la de disfraces! Tú también fuiste. ¿Y de qué te disfrazaste? A ver. ¿Disfraces? No, si ella no fue, Male, no fue. Yo no tenía ni idea que era una fiesta de disfraces. ¿Pero cómo? Si esta me dijo que era de disfraces. Sí, optativo. Ah, está. O sea que si tú querís, va y con disfraces. Si no querís, no va y con disfraces. Si me disculpáis, Male, quiero hablar con la profe. ¡Ah, está bien! Permiso. Dame la bolsa que me voy a cocinar. ¡Vaya, Marla! Seba, mira. Mira cómo te dejaron la cara a esa gitana indecente. Viste que tenía razón. Son unas rotas ordinarias y más encima unas matonas. Ándate, por favor, Paula. Oye, ¿qué te pasa, Seba? Yo lo único que quiero es ayudarte, ¿cachai? Hasta el momento has hecho todo lo contrario. Oye, a ver, ¿por qué me estáis hablando así? Sobre todo después de lo que pasó anoche o ya se te olvidó. Anoche no pasó nada, Paula. Ayer me molinaste, la perdí y por eso llegaste a meterte en mi cama, pero sabes perfectamente que no pasó nada. ¿Perdón, Seba? Y más encima, te diste el lujo de pasearte con mi camisa por el índice de mi casa haciéndole querer a todo el mundo algo que no había pasado. A ver, a ver. Parece que a ti se te olvidó lo que pasó entre medio, mi amor. Señor, fíjate que lo pasamos chancho y nadie te obligó a nada. Me pillaste volando abajo. Él es último, Seba. Y tú eres una pendeja insoportable. Nunca me tuve que haber metido contigo. ¡Sebastián, cállate! Y te digo otra cosa. Por la única razón por la cual entraste a mi casa es porque le caíste bien a mi abuela. Porque lo que es yo, y escúchalo, y métetelo bien en la cabeza. ¡No te quiero! ¡No te quiero! ¿Pero cómo fuiste capaz de hacer una cosa así, María Magdalena? Yo sabía que tú te ibas a enojar conmigo, profe. Bueno, que se te pasó la mano, ¿no? Que sabí que... Yo estaba tan enojada con tu hermano, tan enojada. Que fue lo único que se me ocurrió para hacer. Quería darle una lección. Yo conozco bien a mi hermano, María Magdalena. Y yo sé que puede ser la persona más insoportable que ha pisado la tierra. Pero de todas maneras, eso no te da ningún derecho a tratarlo así. Yo quería que él entendiera que no puede tratar mal a los gitanos. No hay nadie que sea diferente a él. Sí. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Pero esa no es la forma. Él ahora está sufriendo mucho, le hiciste mucho daño. Sí, sí, sé. Él ya habló conmigo. Ay, ¿qué te dijo? Que yo había conseguido lo que quería. Entonces, lo que tú tienes que hacer ahora es hablar con él y pedirle perdón, ¿no? No, yo no voy a hacer eso. ¿Cómo que no? Yo ya hice lo que hice, profe. Y no estoy arrepentida de nada. Qué bueno que viniste, pojayerita. Aquí te echamos cualquier cantidad de menos. Yo siempre le pregunto al Mario por ti. ¿En serio? Sí. Ponte ciente que cuando tú eras chica, yo pensaba que iban a terminar pololeando los dos. Mamá, no meta la pata. Ay, ¿por qué voy a estar metiendo la pata? ¿Acaso no puedo hablar? Mire, la Javiera vino porque necesita que yo le ayude a hacer una tarea. Como ayer faltó al colegio y no sabe lo que tiene que hacer. Además, yo no sé por qué a usted le pone tanto color. Oye, ¿y por qué faltaste? ¿Te pasó algo? ¿Te enfermaste? Bueno, sí, me sentía un poco mal y tuve que hacerme unos exámenes. En realidad estás un poquito pálido. Bueno, ya. Prueben el rico pavo que preparé. ¡Sarsán, Yovanka! ¡Sarsán, Yanko! Me pillaste con la mano en la masa, ¿viste? ¡Sancor, corre! ¿Eh? Pero si quería hablar con la María Magdalena, anda por ahí afuera con la profesora. Ah, no. ¿Te pasa algo a ti? Yo... Yo venía a pedirte un favor, Yovanka. Solamente si podía. Ah, lo que queráis. ¿En qué te puedo ayudar? A ver. Lo que pasa es que ya... Yo ya no quiero seguir viviendo en el campamento y... Y quería saber si me puedo venir a vivir aquí a tu casa. ¿Qué es esto, Inés? Ay, su dieta de verdura, Rafaelito. Usted ha estado muy delicadito todos estos días. Así que se la preparé especialmente. No, no, no. Tráigame lo que están comiendo todos los demás, por favor. ¿Estás seguro, jefe? El cordero te cae muy mal, Rafael. No seas malcriado. Tráigame cordero, Inés, por favor. Sí, señor. Me alegro que te sientas mejor, hermano. A propósito, ¿qué dijo el médico? No nos has contado nada. Bueno. Perdón, abuela. Me atrasé. Sí, ya nos dimos cuenta. Hola. Hola, tío. ¿Qué te pasó en la cara? Me quemé con el sol, abuela. Papá, ¿cómo te fue con los exámenes? Qué bueno que llegaste, Sebastián, porque... Estaba esperando a que toda la familia estuviese reunida. Quiero comunicarles una decisión que he tomado y quiero... que todos estén presentes. Miren, la... Inés. ¿Qué, señor? Por favor, que es usted también. Porque lo que les tengo que decir tiene que ver con mi vida. Y quiero que todos lo sepan. Pero, Yanko, si tú siempre has sido como un hijo para Rey Mertíade. Él está orgulloso de ti, ¿sabí? Mira, él mismo me pidió la mano de la María Magdalena para casarse contigo. ¿Por qué te iba a hacer una cuestión así? No entiendo. Esto es lo que yo tampoco sé, Yovanka. Él ya no confía en mí y eso a mí me duele mucho. Tú sabés que él es como... O era... O era como mi padre. No, Yanko, no digáis eso. El Rey Mertíade te quiere mucho a ti, es verdad. A lo mejor tiene, no sé, una buena razón para hacer todo esto. A lo mejor él no quiere que tú le ayudéis con sus cuestiones de la tela porque quiere que tú hagas lo que te gusta. Tú no eres mecánico de automóvil, y a ver... Sí, pero ese nunca fue un obstáculo, Yovanka. Yo siempre pude hacer las cosas bien, las dos cosas bien. No, Yovanka, yo... Yo creo que Mertíade ya no me quiere cerca. Y si las cosas son así, entonces yo prefiero irme del campamento. Por eso yo... Yo quería saber si me puedo venir a vivir acá. Sería por un tiempo, no muy largo. Ah, bueno, Yanko, sabí. Yo no tendría problema en que de viniera ir para acá. Tú sabí que a mí me gusta ayudar a mi gente, ¿cierto? Pero... Es que tú te vayas a casar con la María Magdalena. Y mientras eso no pase, no es buen visto que ustedes dos duerman bajo el mismo techo, ¿me comprende? Sar, ni tú ni os dito, Andemá. Yo, no eso. Si yo no confiara en ti, no te habría aceptado como novio de mi hija, Yanko. ¿Sabí? Yo voy a ir a hablar con el rey Merkía. ¿De eso voy a hacer? No, Yovanka, no. Yo prefiero que esta cuestión quede entre nosotros, don Oma. ¿Está bien? Pero, Yanko, hablando se entiende la gente. Mira, yo estoy segura que esto es un malentendido. Y cuando lo aclaremos, ustedes dos van a volver a ser como padre e hijo. Pasó algo malo, hijo. No, tranquila, mamá. ¿Se puede saber, Rafael, a qué decisión te refieres? Ya, pues jefe, no nos asuste, ¿vos querés? No, 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 escúchame, Lolo. No, no, no se preocupen. Todo lo contrario. Miren, yo sé que... que mis enfermedades imaginarias han sido un problema para todos, no solamente para mí. Papá. Sebastián, yo lo sé, es cierto. Yo sé lo difícil que ha sido convivir con... con Rafael, el enfermizo, con el hipocondríaco de la familia. Pero yo quiero decirles que... desde hoy en adelante, todo esto va a cambiar. A la basura, con todos los remedios que sirven para esto y para esto otro. nunca más. Les prometo que nunca más voy a tener una... una enfermedad... imaginaria. Nunca más. Y quiero que todos me ayuden a olvidar... a olvidar toda esta etapa de mi vida tan estúpida. Perdón. Perdón, ¿se puede saber a qué se debe esta decisión? Ya, pues, ya, pues, dígale, dígale. Dígale que no tiene ni una cuestión del corazón. Dígale. Dígale que está bien, que su corazón está sanito. Sí, es cierto. Como dice, escudero, nuevamente me hice un examen por nada. Así que no quiero hacer más el ridículo. Por favor, tomen sus copas y brindemos todos por el nuevo Rafael. Salud. No se ponga a llorar un poco, pues, Rafalito. No, 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 en ese estoy... estoy un poco emocionado, nada más. Salud. Salud. Mirko, ¿qué estás haciendo aquí? Te estaba esperando. Oye, tú no tienes ningún derecho a llegar y entrar a mi pieza. ¿Y cómo tú llegas y entras en mi carpa? Mejor ándate ya. No. No quiero irme. Si no te oigo, llámame a los... No. Tú no vayas a llamar a nadie. No, Mirko. No, 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 no. Nosotros ya hablamos, esto no. La que habló fuiste tú. Yo no. Mirko, ¿qué voy a hacer contigo? Vivir la vida y ser feliz. No se preocupe, mamita. Yo traigo el postre. Ay, ¿de cuánto acá tan hacendoso él? Mire, no me tire ninguna talla que si no, no lo hago nunca más. Ay, sí, no me extrañaría, oye. Seguramente lo estás haciendo para quedar bien con la Javierita. No, para quedar bien con la Javierita yo no necesito hacer nada. ¿Cierto? Ay, el poquito. Ay, lo que el postre pesado. Me encanta ver al Mario así tan contento. de repente se me pone tan rebelde. ¿Tú no lo encuentras así como más más alegre estos últimos días? Bueno, sí. Es tan difícil criar a un hijo sola. Cuando tienen problemas uno siempre piensa que es la culpable. sobre todo que uno no tiene en quién apoyarse. Oiga, tía. ¿Y qué onda el papá del Mario? Usted no lo vio más después que el... El papá del Mario. Estas cosas son así. De repente uno se siente súper enamorada y por el otro lado no hay la misma respuesta. El papá del Mario se mandó a cambiar al poco tiempo. Lo que yo... Yo no cambiaría al Mario por nada del mundo. Te juro que es lo más lindo que me ha pasado. Sí, yo no entiendo cómo algunas mamás solteras se complican y... y no saben cómo tener a sus hijos. Yo en realidad no sé qué habría hecho, no sé qué habría sido de mi vida si no lo hubiese tenido a él. Te juro. Permiso. ¿Qué le pasó a la jaguera? No sé. ¡Sarito! 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 ¡Suscríbete al canal!